Hoy nos vamos a estar aprendiendo el canto Vine a alabar a Dios en Do Mayor. Vamos a usar acordes fáciles. El primero es Do Mayor. Las notas son Do, Mi y Sol. Re menor. Las notas son Re, Fa y La. Mi menor. Las notas son Mi, Sol y Si. Fa Mayor. En su segunda inversión las notas son Do, Fa y La. Sol Mayor. En su primera inversión las notas son Si, Re y Sol. Y La menor. En su primera inversión también las notas son Do, Mi y La. Muy bien. Los bajos aquí en la mano izquierda te voy a dar tres opciones. La primera opción es tocar una nota. La segunda opción sería bajos en quinta, Do con Sol, Re con La, Mi con Si, Fa con Do, Sol con Re y La con Mi. Y la tercera opción es tocar bajos con octava. Que si no lo sabías tengo un video donde explico los bajos con octava por si quieres ir a verlo. Muy bien. Recuerda que todos los acordes de mis tutoriales los puedes descargar en Patreon. Aquí te voy a dejar el enlace por una pequeña donación de cinco dólares al mes. Ahí los puedes descargar todos mis tutoriales del mes. Toda esta semana he estado subiendo cantos en Do Mayor para que puedas hacer una recopilación grande de cantos en Do Mayor y así tener un repertorio extenso a la hora de ministrar. Vamos a empezar aquí en Do Mayor. Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Yo vine a alabar su nombre Vine, ahí es Do dos veces Alabar En alabar es Sol dos veces A Dios Aquí en Dios es la menor cuatro veces Vine Segunda vez que dice Vine es Fa cuatro veces Vine a alabar A Dios En Dios es Do dos veces Luego hacemos Sol dos veces Vine Tercera vez que dice Vine es Do dos veces Vine a alabar En alabar es Sol dos veces Su nombre Nombre es la menor cuatro veces Y luego la última vez que dice Vine Ahí es Fa Alabar Alabar es Sol dos veces A Dios En Dios es Do dos veces Y luego para repetir hacemos Sol Mayor dos veces Vine a alabar a Dios Ahora si vamos a ir a la siguiente parte Que es el coro Puedes hacer este acorde Que se llama Do séptima Es muy fácil Solo movemos Estamos aquí en Do Mayor Y movemos la tecla que está en Do A la tecla negra que está atrás Que es Si bemol Entonces nos queda Si bemol Mi y Sol Y el bajo siempre en Do Esa es dos séptima Entonces Vine a alabar Adiós Aquí en Dios es dos veces Y luego paré al coro dos séptima dos veces Y vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a alabar a Dios Ok Entonces Después que hemos hecho el dos séptima dos veces El vino En vino es Fa A mi vida Vida es Sol En un día Día es mi menor Muy especial Especial es la menor Cambió Cambió es Re menor Mi corazón Corazón es Sol Me mostró Mostró es Do Un camino mejor Mejor es Do séptima Y en cada uno de estos acordes Que te he mencionado aquí en el coro Es dos veces cada acorde Luego Y esa es La En esa es Fa Igual dos veces La razón Razón es Sol dos veces Por La En la es Mi menor Dos veces Que digo que En que Es La menor Dos veces Y luego Vine Ahí en Vine es Re menor Dos veces Alabar Alabar es Sol Dos veces Adiós En Dios es Do Dos veces Y si vas a repetir Así es el Do séptima El vino a mi vida Mi menor La menor Re menor Sol Do Yo do séptima Y fa Sol Mi menor La menor Vine a alabar Adiós Y si vas a repetir La menor Yo vine a alabar Adiós La menor Vine a alabar Vine a alabar Adiós Muy bien Esa es la parte De los acordes Ahora vamos con La parte De la melodía La melodía Por si la quieres tocar Al momento de De ministrar O la quieres tocar Como introducción Te la voy a explicar De una manera Súper fácil La primera parte Va así Súper fácil Entonces, te lo voy a aplicar en líneas. La primera línea hacemos mi, do veces sol, mi, sol, la y mi. Segunda línea, la, do veces do, la, do, re y sol. Tercera línea, mi, do veces sol, mi, sol, la, mi, re, do, re y mi. Y la cuarta línea, cuatro veces fa, mi, re y do. Ahora vamos con los bajos. En la primera línea, cuando tocamos mi, ahí el bajo es do. Mi, sol, sol, mi, sol, en este sol el bajo es sol también. La, mi, en mi el bajo es la. Línea dos, la, en este la el bajo es fa. La, do, do, la, do, re, sol, en este sol el bajo es do. Luego hacemos el bajo de sol en la izquierda. Línea tres, mi, en este mi el bajo es do. Mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, en este sol el bajo es sol también. La, mi, en este mi el bajo es la. Re, do, re, mi. Línea cuatro. Fa, fa, fa. En el primer fa el bajo es fa. Fa, 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 mi. En este mi el bajo es sol. Re, do. Y en do el bajo es do. Entonces súper, súper fácil. Así. Así. Muy bien, la siguiente parte es donde dice el vino a mi vida. Esa parte va así. Amén. Muy bien, en esta parte del coro, en la línea 1, tocamos Sol, Do, cuatro veces, dos veces Si, línea 2, dos veces La, ahora tres veces Sol, La, Si y Mi. Línea 3, Mi, dos veces Fa, Sol, La y Sol. Línea 4, dos veces Fa, cuatro veces Mi, Fa y Sol. Línea 5, Sol, cuatro veces Do, Si, línea 6, Si, dos veces Sol, La, Si y Do. Y línea 7, Mi, Re, Do, La, Do, Re y Do. Ahora los bajos, en la línea 1, Sol, Do, en este Do, el bajo es Fa. Luego va dos veces Si y en el primer Si el bajo es Sol, entonces en la línea 1 queda. Línea 2, La, La, Sol, Sol, Sol. Es tres veces Sol y en el primer Sol el bajo es Mi. Y en el último Mi el bajo es La, en la línea 2. Luego en la línea 3, Mi, Fa. En el primer Fa el bajo es Re, Fa, Fa, Sol, La, Sol. En Sol el bajo es Sol. Línea 4, Do veces Fa, Fa, Fa. Luego cuatro veces Mi y en el primer Mi el bajo es Do. Mi, 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 Fa, Sol. Línea 5, Sol, Do. En el primer Do el bajo es Fa. Do, 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 Si. En Si el bajo es Sol. Línea 6, Si, Sol. En el Sol el bajo es Mi. Sol, Sol, La, Si, Do. Ahí en Do el bajo es La. Y luego Mi, ahí en Mi el bajo es Re. Mi, Re, Do, La, Do. En Do el bajo es Sol. Re, Do. Y en Do el bajo es Do. Muy bien, espero que este tutorial sea de bendición a tu vida. No olvides darle like, ensayar mucho. Y hasta la próxima, si Dios así lo permite. No olvides darle like, 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 no olvides darle like